Padre, quiero escuchar tu voz Que tu fuego disipe en la oscuridad este desierto Guíame a la roca de la fe A la fuente de agua viva que estoy sediento ¿Será que mi estancia aquí demasiado se extendió Por quejarme y murmurar en contra tuyo Dios Pese a que tu gloria he visto y a veces tu voz Ha llegado a ser audible a mis sentidos Fortalece mi fe, Señor Recordándome como hasta aquí me has ayudado Del futuro no he de temer Mientras no olvide como me has guiado en el pasado Reavivó en mi memoria en el milagro frente al mar Donde a mi acechador cada día quiere sepultar Tu salvación veré pero el paso tengo que dar Aunque no vea el camino que me has detrasar Quiero caminar sin dejar de avanzar Pasar dejando atrás el rojo mar Al monte Sinaí anhelo pronto llegar La frontera acá a cruzar Quiero ser como aquel espía fiel Que valientemente fue a recorrer Esa tierra donde fluya leche y miel Declarando posesión en tu poder Quiero ver tu ángel frente a mí Que a luz el camino que debo seguir Tengo que llegar contigo hasta el fin Ni un paso más voy a dar sin ti Padre tu luz refleja en mí Para iluminar a los que aún no han llegado En este valle de muerte Padre concédenos tu varada y tu callado El bien y la misericordia me sigan todos los días No temeré mal alguno porque conmigo estarás Mi copa estará rebosando y con aceite me ungirás Hasta que pueda morar en tu casa y la que me darás Quiero caminar sin dejar de avanzar Pasar dejando atrás el rojo mar Al monte Sinaí anhelo pronto llegar La frontera a Canaan cruzar Quiero ser como aquel espía fiel Que valientemente fue a recorrer Esa tierra donde fluye la leche y miel Declarando posesión en tu poder Quiero ver tu ángel frente a mí Que alumbre el camino que debo seguir Tengo que llegar contigo hasta el fin Ni un paso más voy a dar sin ti Ni un paso más me dejé estar sin ti Ni un paso más me dejé estar sin ti Ni un paso más me dejé estar sin ti Ni un paso más me dejé estar sin ti Ni un paso más me dejé estar sin ti Ni un paso más me dejé estar sin ti